Esto se llama y se titula Guapango Lagunero con Conjunto ¡Ixcobotón! ¡Es el Guapango Lagunero! ¡Sigo! ¡Ixcobotón! ¡Es el Guapango Lagunero! ¡Ixcobotón! ¡Sigos! ¡Ixcobotón! ¡Es el Guapango Lagunero! ¡Es el Guapango Lagunero! ¡Es el Guapango Lagunero! La rosa, muchachas, bonitas, muchachas, rechazas, por favor, se ve la rosa. La rosa, muchachas, bonita, muchachas, rechazas, por favor.